Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 6 de marzo de 2022. Tema El hombre. Texto de oro, Salmos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lectura alternada Isaías No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. Lección sermón leeré de la Biblia Daniel Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Salmos Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Segundo de Crónicas Vino Senáquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo, pues, Ezequías, la venida de Senáquerib, y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo, Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto, y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Salmos Ten misericordia de mí, oh Dios, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Marcos Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Lucas, no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Filipenses, Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La práctica científica y cristiana comienza con la nota tónica de armonía de Cristo. No temáis. Jafet, hijo de Noé, un símbolo de la paz espiritual que emana de la comprensión de que Dios es el principio divino de toda existencia y que el hombre es su idea, el hijo de su solicitud. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza. La vida se refleja en existencia, la verdad en veracidad, Dios en bondad, las cuales imparten la paz y permanencia que le son propias. El amor, fragante de generosidad, baña todo en belleza y luz. El hombre, hecho a su semejanza, posee y refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. El hombre y la mujer, coexistentes y eternos con Dios, reflejan eternamente en calidad glorificada en calidad glorificada al infinito Padre-Madre-Dios. Dios creó al hombre a su imagen para que refleje al Espíritu divino. Continuando nuestra definición del hombre, recordemos que el hombre armonioso y inmortal ha existido eternamente y siempre está más allá y por encima de la ilusión mortal de que pueda existir vida, sustancia e inteligencia en la materia. Esa declaración está basada en la verdad y no en una fábula. El hombre verdadero no puede desviarse de la santidad ni puede Dios, quien desarrolla al hombre, engendrar la facultad o libertad de pecar. La enfermedad, el pecado y la muerte no son los frutos de la vida, son discordias que la verdad destruye. La perfección no da vida a la imperfección. Puesto que Dios es el bien y la fuente de todo el ser, Él no produce deformidad moral o física. Por tanto, tal deformidad no es real, sino ilusión, el espejismo del error. La ciencia divina revela esas grandes verdades. Sobre la base de ellas, Jesús demostró la vida sin temer ni obedecer jamás al error en ninguna forma. El temor jamás ha detenido al ser y su acción. La sangre, el corazón, los pulmones, el cerebro, etc., no tienen nada que ver con la vida Dios. Toda función del hombre real está gobernada por la mente divina. La mente humana no tiene poder para matar o sanar y no tiene dominio sobre el hombre de Dios. La mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. La mente humana se opone a Dios y hay que despojarla como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. El camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho, ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad. El hombre gobernado por la mente tenemos pruebas abrumadoras de que la mente mortal pretende gobernar todos los órganos del cuerpo mortal. Pero esa llamada mente es un mito y por su propio consentimiento tiene que someterse a la verdad. Quisiera empuñar cetro de monarca mas carece de poder. La mente divina e inmortal le quita a la mente mortal toda su supuesta soberanía y la libera de sí misma. Los efectos físicos del temor comprueba en su ilusión. Ver a un león encadenado listo para saltar no debiera aterrar a nadie. El cuerpo es afectado sólo por la creencia de la enfermedad producida por una llamada mente que ignora la verdad que encadena a la enfermedad. Nada sino el poder de la verdad puede evitar el temor al error y demostrar el dominio del hombre sobre el error. Nada es más desalentador que creer que existe un poder opuesto a Dios o el bien y que Dios provee de fuerza a ese poder antagónico para ser usado contra él mismo contra la vida la salud y la armonía. Toda ley de la materia o del cuerpo que se supone que gobierna al hombre es anulada y derogada por la ley de la vida Dios. No conociendo los derechos que Dios nos ha otorgado nos sometemos a decretos injustos y la influencia de la educación refuerza a esa esclavitud. No os dispongáis a aceptar la ilusión de que estáis enfermos o de que se está desarrollando alguna enfermedad en vuestro organismo. Más de lo que os dispondríais a someteros a una tentación pecaminosa basándoos en que el pecado tiene sus necesidades. Al infringir alguna supuesta ley decís que hay peligro. Ese temor es el peligro y produce los efectos físicos. Realmente no podemos sufrir por quebrantar nada que no sea una ley moral o espiritual. Las llamadas leyes de la creencia mortal se destruyen cuando se comprende que el alma es inmortal y que la mente mortal no puede decretar leyes en cuanto a los tiempos, los periodos o las clases de enfermedades de que mueren los mortales. Dios es el legislador pero no es el autor de códigos despiadados. En la vida y el amor infinitos no hay enfermedad ni pecado ni muerte y las escrituras declaran que vivimos nos movemos y somos en el Dios infinito. La conciencia construye un cuerpo mejor cuando la fe en la materia se ha vencido. Corregid la creencia material con la comprensión espiritual y el espíritu os formará de nuevo. Jamás volveréis a tener otro temor que no sea el de ofender a Dios y jamás creeréis que el corazón o cualquier otra parte del cuerpo os pueda destruir. Cuando se presenten los primeros síntomas de enfermedad combatid el testimonio de los sentidos materiales con la ciencia divina. Dejad que vuestro concepto superior de justicia destruya el falso proceso de las opiniones mortales que llamás leís y entonces no se os recluirá en un cuarto de enfermo ni se os pondrá en un lecho de dolor en pago del último cuadrante la última pena exigida por el error. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino. No permitáis que ninguna pretensión de pecado o enfermedad se desarrolle en el pensamiento. Afrontad los estados incipientes de la enfermedad con una oposición mental tan poderosa como la que emplearía un legislador para impedir la aprobación de una ley inhumana. Elevaos en la consciente fortaleza del espíritu de la verdad para trastornar los argumentos de la mente mortal alias materia dispuesta a batallar contra la supremacía del espíritu. Borrad las imágenes del pensamiento mortal y sus creencias en enfermedad y pecado. No consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza que el reconocimiento de la vida armoniosa como lo es la vida eternamente puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Dejad que la ciencia cristiana en vez del sentido corporal apoye vuestra comprensión del ser y esa comprensión sustituirá el error con la verdad reemplazará a la mortalidad con la inmortalidad y acallará a la discordancia con la armonía no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino esa verdad es ciencia cristiana los deberes diarios por mary baker eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no puede no puede ni no puede Gracias.